Hola a todos chavales, yo soy Teik Y bueno, como hoy le den el título, me ha tocado Sandy en una apertura de cajas que hice hace un par de días en el canal La cual he decidido partir en dos vídeos, ¿vale? El primer vídeo, la primera parte la tenéis aquí Y la segunda parte es esta, en la que me vais a ver mi reacción cuando me toca Sandy Además vamos a jugar unas partidas con él, a ver qué tal es No sé si será bueno o malo, yo creo que podemos reventar bastante Y bueno, recordad que si queréis que siga trayendo aperturas al canal, reventad el botón de like Y suscribiros activando la campanita si no lo estáis, para que veáis que este vídeo tiene apoyo Pero bueno, ahora mismo os voy a dejar mi reacción cuando me tocó Sandy Y después de verla, vamos a jugar unas partidas Pero es que de verdad, no me esperaba para nada que me tocara Sandy Pero bueno, os lo dejo aquí Y bueno, lo que voy a hacer, voy a ser listo, me voy a comprar el de Tik primero Porque así no me toca en las cajas, imaginaos que me llega a tocar en una caja Pues así lo tengo antes de que me toque, ¿sabéis? Así no pierdo la probabilidad de que me toque el de otro O sea, no sé si me estoy explicando, pero bueno, que me compre el de Tik Y así pues me garantizo que no me va a tocar ninguna caja Porque ya que lo tengo en la tienda, pues lo voy a aprovechar Y bueno, antes de nada deciros que tengo a Jackie por desbloquear y a Sandy Como me toque, a ver, no me va a tocar Sandy No vamos a decir, no vamos a decir, ay por favor, porque no me va a tocar Sandy Llevo esperando a que me toque Sandy y ya, no sé, el día que salió Sandy obviamente Porque no me toca nunca Pero Jackie por lo menos, Jackie por favor, Supercell Solo te pido Jackie, o sea, yo soy bueno Yo solamente te pido Jackie Si me quieres dar gadgets para los brawlers, pues oye mira, increíble Muchas gracias, pero mínimo, mínimo Jackie por favor Vamos a empezar abriendo las cajitas pequeñas Que tenemos 90, las voy a abrir más o menos rápido Otras gemitas, que por cierto tengo bastantes gemas Así que me pondré ¿Qué? No me lo puedo creer Que no me lo puedo creer Pero que, que Estás vacilando No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Me ha quedado a tocar Sandy Me ha quedado a tocar Sandy No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha quedado con el legendario Estoy flipando ¿Qué? ¿Cuántas cajas hemos abierto? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Por ahí? ¿Seis? Pues mirad Voy a hacer una cosa Y esto que acabáis de ver Lo vais a ver en el futuro O sea, yo mismo soy el Godake del pasado Y esto lo veréis más adelante Cuando me haya tocado Sandy En esta apertura, tío Estoy flipando Esto lo voy a dejar para un vídeo aparte Para que lo veáis aparte O sea, mi reacción a Sandy, tío No me lo puedo creer Es que es una locura Que me tocará a Sandy En una apertura así Pero bueno Tengo aquí listo a este hombre Para mejorarlo No es hasta qué nivel lo podremos tener A ver, nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Alguien me explica esto? ¿Cómo que a nivel 9 ya? ¿Cómo que a nivel 9 ya? Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Me estás diciendo que ya tengo a Sandy a nivel 9? Que pensaba que le iba a mejorar a nivel 7 Como muchísimo Madre mía, qué locura Madre mía, qué locura Este bicho va a reventar Este bicho Este... Madre de Dios No os hago esperar más Vamos a darle a jugar Y vamos a reventar con Sandy a todos O sea, un Sandy nivel 9 ¿En 0 copas? Hermano Pero tío Pero tío No he jugado con Sandy en mi vida También tengo que decirlo Pero vamos a ver qué tal es Vamos por favor Un tirito más Tarda un poquito Ha tardado 5 básicos o 4 en conseguir una caja O sea que este hombre tarda un poquito En conseguir las cajitas Y ojo porque tenemos un ricochet por ahí Le esquivo la ulti Perfecto Vamos a coger esta caja rápido Bueno, mejor vamos a matar a este hombre Vamos Vamos No, no se queda nada Se queda nada Se queda nada Ay, madre mía Por Dios, de verdad, eh Vamos a ir por aquí Se la lia a este hombre Vamos Uff, chaval Oye, oye, oye Estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando fatal, eh Estoy jugando fatal Macho Madre mía De verdad, eh Estoy jugando Vamos Vamos Vale, vale, vale Recuperamos, recuperamos Ya se acaba Pero vamos a ver la gente Que tiene pocas copas ¿Cómo aguanta tan poco, tío? No entiendo nada, eh No entiendo nada Hemos empezado fatal Pero lo hemos remontado Y yo no sé dónde está la gente Voy a tirar la ult aquí La ulti ocupa Ocupa todo el mapa, tío La ulti ¿Dónde está el que falta? ¿Por qué está campeando el que falta? ¿Por qué campeas el que falta, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Pero, tío No entiendo nada, eh Voy a coger esta bebida Para ir más rápido Pero de verdad que no entiendo nada, tío Y me encanta Me encanta Cómo se mueve, tío Da cabezazos contra la pared Bueno, más bien contra Contra la nada Porque no está dando cabezazos contra nada Pero es como que tambalea la cabeza A ver Oye, en serio ¿Dónde estás? ¿Pero qué es esto? Un pilla-pilla A ver Es el escondite de esto Vamos Este hombre Este hombre Este hombre ¿Qué? Pues nada, primer puesto La primera partida que jugamos con Sandy Tengo que decir que no ha sido la mejor partida del mundo Pero por lo menos la hemos ganado Y como siempre digo Pues bueno, poco a poco Cuando estamos probando un brawler Pues a medida que jugaremos Pues vamos a ir mejorando Porque voy viendo cómo es el brawler Sus mecánicas y tal Porque no es lo mismo ver al brawler jugándolo a otras personas Que jugarlo tú O sea que Yo diría que Ahora esta partida Pues la vamos a ganar mejor que la anterior Luego la siguiente Pues jugaremos mejor y tal O puede que seamos unos mancos de mierda Y no ganemos nada Oye, también está la posibilidad Oye, este bull Eh, no te acerques, eh No te acerques No te acerques tú, chaval Uno Y el segundo básico El segundo básico Vamos Vamos, vamos, menos mal También me estoy dando cuenta que si tiro el básico por aquí Espera Voy a tirar la ulti aquí para esconderme Vamos Vamos No me ve, no me ve Ay, no Sí, sí, llego, llego Uh, lo he matado La verdad que la ulti ha sido No me lo puedo creer No me he disparado Esto es un bot Esto es un bot, sí, más bien ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Pero por qué no me he disparado? Esto es un bot, eh No puede ser una persona real O sea, nadie en la vida puede hacer eso Nadie He tirado una ulti aquí porque Se me están complicando las cosas Vale, me voy por aquí arriba No me han visto Perfecto, vale Para escapar Soy un ninja, chaval Y ahora Cuidado, eh Cuidado, que no se me acerque Fuera, fuera, fuera ¡Ehhh! Tú, 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 tú A ver Cogemos esto rápido Se han matado entre ellos Madre mía Jackie Tú, que Jackie está rota, eh Tú, que Jackie está rota Jackie está rota, tío No me lo puedo Uf, está ahí Vale, vale Vale, vale Gastamos la ulti No sabe dónde estoy Estoy aquí No me la quiero jugar acercándome No, tío, qué asco Se va Nada, tío, bien jugado, bien jugado ¡Oh! Ya está GG GG, crack ¡Oh! Hay otra aquí Hay otra aquí ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! ¡Venga! ¡Vámonos! Vale, vale Esta partida mejor Esta partida yo voy mejor Otro primer puesto Estamos reventando Mira, esta En el vídeo de Jackie No conseguimos ganar todas las partidas Pero en este de Sandy Vamos a ganar todas No, no Creo que podría abrir caja ¡Ah, qué tonto! No, tío, soy tonto Bueno, da igual En la siguiente que juguemos O bueno, que cuando acabemos esta partida Abro una cajita que tengo Que no me he dado cuenta Supongo que no me tocará nada Pero oye Nunca se sabe Porque quien haya visto el vídeo de la apertura Sabe lo que estoy diciendo De que en el último momento Bueno, yo no digo nada Si no lo he visto lo podéis ver Pero es que en el vídeo de la apertura Me toca algo hasta el último momento, tío Bueno, tú muchas gracias por abrirme la caja, crack Y ojo porque tenemos bebida Tenemos bebida y un montón de cajas alrededor Ojo, nos hinchamos, eh Paso de matar a la gente Voy a conseguir las cajitas primero Y ya buscar a la gente Pero primero vamos a coger las cajitas Para estar mamadísimos Vale, perfecto Otra más Madre mía No, se me ha acabado Ah, tío, qué rabia ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? No, 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 no Fuera, fuera, fuera Vale No voy a coger esta Voy a coger la siguiente Para esta tenerla más a mano Tú no la vas a coger Tú no la vas a coger Venga, muchas gracias Eh, hay una penicampeando aquí arriba Por si alguno cree que no la he visto Bueno, no sé si se habrá ido ya Pero está por aquí Ah, está ahí arriba Se ha ido, se ha ido, se ha ido Vale, pues, ah Ah, perfecto Ah, no, sí, perfecto Ah, no, sí, perfecto Uf, menos mal Vale, ya está ¿Ya está? De verdad que yo no entiendo nada, tío Voy a tirar la ulti por aquí No sabe por dónde voy Esta peni va a morir Míralo, míralo Pues GG, tío Esto es un camino de rosas Esto es que esto es un camino de rosas, tío Otro primer puesto que nos llevamos Y además tenemos cajita para abrir Está bien, no se me olvida Está Ah, vale, vale, vale Hice un artículo y pensaba que iban a ser gadgets o algo Pero no, no, es para ya aquí Bueno, igualmente me viene bien para mejorarla Eso es algo bueno Y oye, pues A ver, a Sandy Lo único que me puede tocar son las habilidades estelares Porque es que el bro Lo tengo casi al máximo ya Os prometo que no me esperaba para nada eso, eh No me lo esperaba para nada Pues nada, muchas gracias, tío Intercambio de cubitos o algo Vale, ahora toca matarlo Con cuidado Con cuidado Lo mato, lo mato, lo mato Me lo ha jugado bastante Es que he ido súper confiado, tío No me creo ni Es que potra, tío Aquí tengo que decir que esto ha sido potra más que otra cosa Pero por lo menos hemos ganado Así que GG, chaval, 8-bit Me quedo con esto rápido Que no me dé el veneno Jodío Y ahora No, 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 no Voy a tirar esto por aquí Para que no sepa por dónde voy Me voy a ir por arriba Vamos a juntarnos con este arbusto Y ahora No, no, no Mierda, mierda, mierda Lo ha cogido él Y paramos por aquí Vale, vale, vale Es que no me puedo acercar a este hombre Es que como me dé una ráfaga Mira eso, mira eso Mira eso No, 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 no Mirad Hay que tener potra, tío Hay que tener potra, tío No me creo que le haya dado aposta de rebote, tío No me lo creo Yo no me lo creo Puesto 4, tío Pero qué mala suerte, tronco Qué mala suerte, tío Bueno, bueno, no está, bueno Puesto número 4 Por lo menos Bueno, a partir del 4 es aceptable, yo diría Pero oye, es mejor el 1 El puesto número 1 Para que mentirnos Y no me acuerdo cuál era el gadget Ah, vale, vale El gadget de Sandy era lo de quedarse dormido 2 segundos Y se te regeneraba toda la vida O sea No sé si estará chetado o no Porque estar quieto 2 segundos No sé si llega a ser bueno, ¿eh? Porque como te pillen Bueno, yo Tengo que probar el gadget de Sandy Para deciros si está roto o no Pero bueno, yo creo que es un gadget curioso Cuánto me... No, 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 no Uy, Dios mío Un poco con bebida no lo para nadie, ¿eh? Un poco con bebida no lo para nadie Vamos, vamos No, no, no No, 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 no Voy a tirar esto por aquí para que no sepa dónde estoy Voy a ir por arriba Voy a coger la bebida Vale, vale, vale Protocolo, protocolo de huida Y ahora atacamos Ahora se ataca Vamos Vale Pum, pum, muerta Venga, siguiente Siguiente, ¿dónde está? No, 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 no Le hemos dado, le hemos dado Pero él también me ha dado Le hemos dado, pero él también me ha dado Con cuidado, con cuidado Vamos Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí estamos reventando Ahora sí estamos reventando El boss sigue aquí campeando como un campeón ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está el boss? ¿Bro? Ahora me la lio Uy, uy, uy Ese 8-bit O sea, o sea Ese 8-bit no Ese poco Madre mía, de verdad Confundir No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, 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 no Un poco con bebida y con ulti Mira, mira, mira el boss Mira el boss Mira el boss Mira que asco Mira que asquito Pero tío, de verdad, eh A ver Oye, ese hombre lleva Lleva con la ulti presionada Así media hora o soy yo A ver, a ver, a ver Voy a tirar el ulti por aquí Que no sepa dónde estoy Que no sepa dónde estoy Vale Puedo estar arriba, abajo En el centro No lo sabes No lo sabes No lo sabes Me voy por aquí Que se le agote la bebida No puedo salir Entender que yo no puedo salir O sea, creo que es entendible Se le habrá agotado ya, ¿no? Sí, sí, sí Se le ha agotado ya No creo que haya otra bebida A ver Vamos, salimos Este hombre ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Esto es un bot, eh Esto tiene que ser un bot ¡Uy, que le mató! Oye, en serio os lo digo Esto es un bot, eh No me creo que eso Es que no me lo puedo creer Aquí bots o algo, tío Vamos a ver Superfield Vamos a ver Superfield ¿Cómo es? ¿Cómo es? Superfield O sea, esto A ver El 9 Esto es un bot, ¿no? Esto es un pedazo de bot Como una casa Mira esto Una pam 30 ¿Pero qué dices? Esto es un bot, eh Y los demás también son bots ¿Estoy jugando con bots? ¿Me están humillando bots? Vamos a ver Y el que me ha matado antes Era un ricochet ¿También es un bot? No me lo puedo creer Oye, os lo digo en serio ¿Estos son bots o qué pasa aquí? ¿Estoy jugando contra bots? Hay misterios de la naturaleza Que el ser humano nunca sabrá No sé si habrá algún bot o algo No entiendo que No entiendo por qué hay broles A nivel 9 ¿Por qué hay broles? Además estaban todos a nivel 9 Es un misterio bastante misterioso Que resolver El señor Sherlock Godake Lo descubrirá Pero no entiendo nada, tío Yo A lo mejor es que hay personas normales Y también hay bots No sé, no sé Yo no entiendo Yo lo que sí sé Es que me van a reventar Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Me esquivo esto No me ve, ¿vale? Es que como si me llega a perseguir Oye, verdad Yo me estoy asustando, tío ¿Son bots? ¿Estoy jugando con bots? ¿O qué pasa aquí? No entiendo, no entiendo De verdad, eh No entiendo Yo no lo entiendo Vamos a coger esto Rápido Vamos, vamos Vamos, perfecto Perfecto Soy el rayo McQueen Uh Pum, pum, pum Vale, vale, vale Vale, muerta, muerta, muerta Y tú Muerto también No entiendo nada No sé qué está pasando De verdad La vida es un misterio Pero el caso es que estamos consiguiendo copas Y yo supongo que ya cuando llegue a unas ciertas copas No me empareja con bots, ¿no? Es un misterio lo de las personas que me tocan, tío No sé si será gente O sea, yo creo que hace mezcla de bots con personas normales o algo Porque si no, no lo entiendo Pero oye, por lo menos ha quedado un vídeo divertido Hemos reventado bastante con Sandy Y como digo, pues me ha tocado Que no me lo creo ni yo Si te ha gustado este vídeo Puedes reventar con un like Y suscribiéndote al canal Que es completamente gratis Se agradece muchísimo Así que bueno Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!